... ... Vamos a conocer cómo se desarrolla el operativo Semana Santa Segura 2017 en la cuna del comandante Hugo Chávez en el estado Varinas con Josmari Moreno. Buenas noches, Josmari. Así es, Julio. Feliz noche para ti y para todos los usuarios que a esta hora sintonizan la emisión estelar de la noticia. Veamos qué declaraciones dieron a través de Protección Civil y los organismos de seguridad en Varinas para este dispositivo de Semana Santa Segura 2017. Veamos. Los uniformados resguardan los tramos viales, ríos y rutas turísticas más concurridas de la entidad para proteger a propios y visitantes. En la autopista José Antonio Páez, el sector acompañamiento con la Policía Nacional, puesto en Masparro, tenemos también conjunto a nivel de la cabecera de la autopista José Antonio Páez con el cabal a la Guardia Nacional, se encuentran equipos de prehospitalarios y bomberos y protección civil y FUN Salud de nuestro estado. En las zonas hacia lo que es el Llano, lo que es vía Apure, San Fernando, Achagua y en la zona de la Troncal 5 vía lo que es el Eje Andino. El director estadal de Protección Civil aseguró que los cuerpos de seguridad están preparados para prevenir accidentes durante el azueto y atender de forma inmediata cualquier acontecimiento. Tenemos un aproximado entre voluntarios y funcionarios, estamos un aproximado de 260 en lo que es desde la zona de Zamora hasta la zona del municipio de Arizmendi donde mayormente tenemos equipos del Poder Popular, donde también hacen atención a la comunidad y nos mantienen en alerta a cualquier circunstancia que pueda suceder en esos municipios. Linares recordó que existe la plataforma telefónica 911 y el número 0800 PC Civil 1 para que la población pueda denunciar cualquier anormalidad. Desde el estado Barinas, Ana Raquel Ramírez, La Noticia. Así se organizan las distintas instituciones para garantizar la seguridad a los temporadistas durante el azueto de Semana Santa.